Tanto es que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando venía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que te supermola para no estar sola, poco le iba a querer Luna que eres el padre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un vino de pie Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armillo Con los ojos grises, en bella de tuna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y ya no me lo callo Luna que eres el padre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un vino de pie Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano adrese deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser padre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Dime luna de plata Dime luna de plata